Vamos al allanamiento que se dio en la agrupación especializada, nuestra compañera Gabriela León está allí. Desde ayer hay un dispositivo muy fuerte de seguridad y las celdas de los miembros del primer comando capital son las que fueron allanadas, Gaby, ¿es así? Así es, tres en realidad, Fito, las celdas de Tiago Jiménez, Edgar Penayo y Reinaldo de Araujo. Son integrantes peligrosos del primer comando capital precisamente por eso están en la agrupación especializada por medidas de seguridad, teniendo en cuenta que ese sitio no es para albergar reclusos, pero como son de máxima peligrosidad están en ese lugar. Un operativo tempranero, sorpresivo, a cargo del fiscal Hugo Volpe. Doctor, estamos en vivo para Noticias Paraguay en torno a este operativo. ¿Encuentran teléfonos celulares nuevamente en este allanamiento realizado? Sí, muy buenos días. Así es. Por información de inteligencia se manejaba que en horas de la madrugada los mismos estarían utilizando los teléfonos celulares y podrían estar organizando algún tipo de hecho delictivo. Por esa razón decidimos ingresar en horas de la madrugada en búsqueda de los teléfonos. Estábamos viendo en una de las imágenes, doctor, que bastante astuto uno de ellos oculta el teléfono celular en un portarretrato, ¿no? Sí, así mismo. Mucha imaginación va a poder ocultar los aparatos celulares. Evidentemente tiene un costo muy elevado, por eso cuidan tanto cada vez que hay una resquiza en la agrupación. Claro. Imagínate lo que dice realmente el doctor Cito. Sí. Este lugar, la agrupación especializada, es controlado por policías. Obviamente no está exento, obviamente, de que entren teléfonos celulares, porque cuando vos vas a la agrupación especializada no podés introducir teléfono celular. Pero cuando hay, en este caso, alguna dávida interesante, como la que refiere el doctor, cuesta bastante caro un teléfono celular tener en la agrupación especializada. Pero gracias a la información sensible que es proporcionada a través del comando tripartito de la policía, en este caso la federal, la policía civil, que integran realmente este intercambio de información, se supo de que nuevamente estas personas, porque no es la primera vez que se allanan sus celdas, doctor. No, es la segunda vez en un lapso de dos meses y medio, tres. Ya vi. Estamos allanando y nuevamente encontramos teléfonos celulares. Te escucho, Cito. ¿Con qué casos están vinculados estos dos miembros del primer comando capital? Si se puede saber. ¿Recuerda, doctor, más o menos, en qué casos están vinculados o solamente usted procedió al allanamiento de esas celdas? Solamente procedimos al allanamiento. Si mal no recuerdo, estarían involucrados en asalto a cajeros. ¿O transportadores? Otras portadoras de caudales los mismos. Ah, o sea que son de la pesada, están involucrados en hacer explosionar cajeros automáticos y también transportadores de caudales. Tendríamos que buscar los nombres, googlear un poquitito y recurrir a los antecedentes porque lo que pasa es que el fiscal es realmente el que es encargado de hacer los operativos contra los integrantes del primer comando capital, contra facciones criminales. Él es fiscal antinarcóticos pero teniendo en cuenta la peligrosidad, un fiscal que todavía no está coludido. Entonces realmente él fue seleccionado precisamente por el fiscal general del Estado para hacer estas coberturas. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer de ahora en más? Ya como anticipo jurisdiccional, extraer información de teléfonos celulares, en este caso de incautados, porque la información proporcionada por la Federal del Brasil es de que están organizando nuevamente atentados y asaltos acá en la capital. Por eso realmente es operativo tempranero de madrugada en las celdas de Tiago Jiménez, Edgar Penayo, como así también de Reinaldo de Araujo. En las tres celdas se encontraron tres teléfonos celulares. Increíble, increíble. Bueno, ¿ellos tienen alguna relación con Jarvis Pavao? ¿Son enemigos? ¿Son amigos? ¿No tienen en este momento ninguna relación? ¿Tenés algún dato al respecto, Gaby? Porque ayer había un operativo muy grande, ¿verdad?, con respecto a Pavao. Claro, con respecto a Pavao. Imagínate, ¿ellos están separados de la celda de Pavao, doctor? Sí, están separados. Tiago estaba con... Con Edgar. Con Edgar en la misma celda y Reinaldo de Araujo estaba solo en una celda. Ellos están en los edificios, ¿no? Sí, estaban en lo que serían distintos pabellones. Porque Jarvis está abajo mismo ahí en la guardia, para que esté bien controladito por los guardias ahí en la entrada mismo, ¿no? Tengo entendido que es así. Pero ellos estaban en el mismo pabellón, Tiago, pero en la parte, en la planta alta sería. Estos son los lugares que eran realmente dormitorios una vez de los oficiales. Ahora los oficiales tienen que dormir en pabellones uno encima de otro porque estos departamentos, que están con baños muy lindos, por cierto, son los dormitorios de los oficiales, que ahora perdieron, por cierto, porque están estos delincuentes hospedados en ese lugar. Y bueno, ojalá alguna vez tengamos una cárcel de máxima seguridad donde todas las garantías estén dadas, donde no puedan meter celulares, donde no puedan planificar atentados, golpes, asesinatos, todo lo que están haciendo porque, bueno, hoy tienen tres celulares, tres miembros del primer comando capital. Ayer la abogada de Pavão nos decía, él sigue controlando la frontera y yo no sé cómo lo hace estando en la Guardia de Seguridad, pero aparentemente todo sigue normal aunque estén detrás de las rejas. No cambia nada, Gaby. Así tal cual, ella admitida de manera pública ayer de que lo querían sacar porque él tenía no solamente control de Pedro Juan Caballero, sino también control en la zona de Ponta Poná, Brasil, imagínate. Impresionante. Bueno, Gaby, seguimos en contacto. En cualquier momento volvemos. Gracias.